En cámara de seguridad, quedó grabado el momento en el que un presunto delincuente se robó una motocicleta en el barrio 13 de Cunio. Los hechos ocurrieron durante el mediodía de este lunes y se observa como el individuo camina casualmente ingiriendo lo que sería una bebida fría, para despistar y no levantar ningún tipo de sospecha. Acto seguido, se dirige a la orilla de la calle, donde se encuentran varias motocicletas estacionadas, y con una llave maestra quita el seguro de una de ellas y se la lleva tranquilamente. Las autoridades ya tienen en su poder el material audiovisual y señalaron que el sujeto estaría robándose las motos bajo el mismo modus operandi. De igual forma, aseguraron estar trabajando en la captura del señalado.